El Salvador en el Campo Bien amigos de su canal El Salvador en el Campo estamos desde acá de un nuevo corral prácticamente que acá el señor Giovanni posee y él nos va a comentar un poco más sobre esto a continuación Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches los amigos que siguen y ven los videos de tu prestigioso canal Cristian como es El Salvador en el Campo y también de los videos que vienes a grabar a nuestra ganadería GS igual, gracias por visitarnos y también comentarle a los amigos que ya aperturamos un nuevo corral acá entre el desvío de La Ceiba que le llaman y el desvío de Bolívar carretera internacional esta carretera va a Santa Rosa de Lima a la frontera, a toda la zona norte del departamento de La Unión le estamos brindando un mejor servicio acá para que ellos no tengan que desviarse a ningún otro lado y ir más lejos a traer ganado y acá mismo le estamos sirviendo gracias a Dios tenemos corrales adecuados para que el cliente venga y vea si quiere la raza Guir, Guirolando, Brahma, Indobrasil entonces ya gracias a Dios acá tenemos seleccionados para brindarle un mejor servicio a todos nuestros clientes así que a continuación amigos vamos a apreciar un poco más de cerca los ejemplares que tienen disponible tanto hay animales este doble propósito de leche y cárnicos vea así que síganos a continuación muy bien amigos vamos a conocer a continuación los siguientes ejemplares que tienen por acá disponible Giovanni contarnos algunos detalles Giovanni que van a ser muy importantes para los amigos bueno en este espacio tenemos este es el área de los animales Brahma solamente queremos lo tenemos al toro Brahma puro este es un toro Brahma puro con registro importado de Costa Rica como pueden ver este es un animal muy correcto muy entero o que tiene todas las cualidades en una raza Brahma como les explicaba anteriormente una pata muy gruesa un músculo redondo una bolsa muy grande y pareja un viril no ni largo ni corto sino como debe ser una jiba muy puesta sus orejas y su pecho pues es calidad y características en la raza Brahma y él lo importamos de Costa Rica él trae su registro de Asocebu así es que para alguien que quiera carne directamente aquí tenemos este Brahma disponible muy bien muchas gracias Giovanni y la verdad que hay amigos también que también si tienen este pues animales cruces de leche también este lo utilizan bueno tú tienes un montón de experiencia será que se puede utilizar para algún amigo que tenga ganado de leche y quiera darle un poco más de fortaleza vea anteriormente acá en el país se importaban animales Brahman para hacer el cruzamiento de F1 que le llaman o Brahman con Holting o Brahman con Bronzuig o Brahman con Jerzy con Genzi entonces antes de que se descubrieran las características o las cualidades que posee el corregir lechero se hacían estos cruces con Brahman lo que pasa es que el cruzamiento de Brahman con Holting le da le levanta el ganado muy fuerte y es doble propósito pero este no da la leche que debería de dar una vaca encastada como lo de Alguir pero si es bueno porque le mete robusticidad le mete resistencia le mete estatura le va a mejorar pero la leche se le baja un poco con el Brahman entonces directamente el Brahman para mí tendría que ser directamente la persona que quiere desarrollo y carne o sea los hijos de estos Brahman a los 7 o 8 meses tiene una buena plata la persona que se dedica a la carne pero ya para cruzamiento de leche pues yo personalmente recomiendo por mi experiencia que se utilice el guir el guirolando o un cruce vaya ya Brahman con Holting ya le puedes meter a un Holting igual le va a meter bastante resistencia que buena aclaración Giovanni porque mira la verdad que es lo bueno que en El Salvador en el campo su canal amigos pues tratamos de compartir la experiencia de otros ganaderos a modo de que ustedes puedan utilizarlas también les sea mucho provecho vamos a ver que más procede por acá en este corral Giovanni así que acompáñenos muy bien acá tenemos los siguientes dos exemplares Giovanni contanos bueno en este espacio acá tenemos dos animales uno es 5 octavos guir con un octavo indobrasil y el otro pues es mitad Brahman y mitad guir estos son los encastes que tenemos acá el animal ya el 209 este animal ya tiene ya 30 meses ya es un animal que ya está listo para trabajar y pues el otro tiene 19 meses que ya en poco tiempo también va a empezar a trabajar una algo Giovanni que me gustaría que aprovecharamos en esta ocasión sé que me salgo del tema fíjate que el color es muy parecido al de la raza guir pero qué datos les puede dar a los amigos tú a modo que puedan notar que no lo es por ejemplo porque a simple vista pareciera que sí pero no vean bueno lo que tenemos nosotros acá en ganadería GS es que tratamos de decirle la verdad al cliente ya el cliente si no quiere irse con la verdad pues ya será opinión de cada quien pero nosotros tratamos incluso nosotros preferimos no vender a mentirle a la gente quizás mentimos en una forma que a nosotros nos hayan mentido pero con la poca experiencia que tenemos sabemos las características raciales de cada raza entonces usted está diciendo ahorita que parecen guir pero no no son guir completos vaya por ejemplo este toro que es media sangre este toro la frente no es suficientemente redonda la oreja no es como cuma le dicen algunos o enrollada o encumbada entonces por eso nosotros no podemos venderla como la raza guir cualquier persona comerciante que no sepa de raza o que le importe lo que le importe solo es vender va a decir que guir el otro sardito que tenemos allá de igual manera no reúne toda la característica para decir que es un guir puro aunque el color tiene una frente algo algo convexa o redonda pero de igual manera nosotros no podemos decirle al cliente este es guir porque porque hay muchas personas que ya tienen también el conocimiento y van a decir en ganadería GS están vendiendo un animal encastado o casi puro por un puro entonces nosotros de eso nos cuidamos y tratamos de brindarle al cliente la raza que que es pues la verdad así que amigos este en ganadería GS pues usted va a tener la confianza que van a poder brindarle asesoría pero también van a brindarle este caballo que usted necesita lo que quiere comprar no le van a engañar vamos a ver a continuación algunos ejemplares que están por acá les voy a mostrar una previa antes así que vamos a pasar a ver algunos datos de estos animales en la mesa les voy a mantener des des Gracias.